Este 10 de abril se llevó a cabo el evento nacional de Power Night en el departamento Chinandega, donde se hizo una competencia de alto nivel con más de 40 atletas participantes de 5 clubes, entre ellos el municipio de Darío y San Isidro. No obstante, cabe señalar que el organizador de este evento fue el Intur Chinandega, Fenipo, Movimiento Deportivo Alexi Arguello de Chinandega, Harold Blandón González, vicepresidente de Fenipo. Este es el mejor momento de Power, donde alcanza un máximo nivel de tecnificación. No obstante, cabe destacar que el Power Life nicaragüense es uno de los más organizados a nivel centroamericano. Es por eso que vamos a luchar para que Nicaragua sea el punto de referencia cuando de Power Life centroamericano se refiera. Pero para llegar a esto hay que trabajar duro, señaló Harold Blandón, organizador. Se está haciendo el primer festival nacional de Power Life nicaragüense en Chinandega. Yo soy organizador y lo monté con Intur, con la delegada de Intur, que se llama Ofelia Manzanares. Ella me dio un apoyo 100%, donde involucramos a las Juntas Unidas, involucramos a la alcaldía, al gabinete de turismo, claro, Movistar y otras personas más que nos ayudaron. Bueno, fue todo un éxito, tuvimos 60 atletas, donde somos muchas categorías de varones y 6 de mujeres. Un saludo fraternal y siempre representando dignamente a San Isidro y a Nicaragua también, porque soy seleccionado nacional, además de ser vicepresidente. Y fue una ofensa muy buena. Me visitó Rivas, Masaya, Carazo, Potosí, Managua, Mazatepe, Darío, León, Chinandega, Chichigalpa. Bueno, la verdad fue algo bonito, fue una experiencia nueva para ellos y les mando a decir al pueblo que hagan deporte, que practiquen fisiculturismo, si no hay un gimnasio, o si no hay un fisiculturismo, se me gusta la fuerza, que incursionen en este deporte, que es bonito, que es pura granalina. Bueno, es difícil, no cualquiera lo puede hacer, mover pesos, pero que sí prueben y que sí tengan un objetivo más definido a la hora de un gimnasio. En este evento compitieron mujeres en diferentes pesos. La delegada Lintur Chinandega se refirió al comité organizador y el apoyo del gobierno del comandante Daniel. El día de hoy es que nuestro buen gobierno presidió por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y en combinación con la FENICO y el movimiento deportivo Alexis Carpello, hemos organizado el primer festival de Power League con sede en Chinandega. Decirte que para nosotros como gobierno la promoción del deporte, de la recreación sana, del esparcimiento en familia, es fundamental promover lo que es la buena alimentación y el deporte. Y en ese sentido, como el FENICO, nos sumamos a este evento, ya que también viene lo que es el turismo interno, que es lo que nosotros estamos presenciando el día de hoy con la visita de equipos de deportistas de diferentes municipios y departamentos de nuestro país. Con la presentación de atletas de San Isidro como Jaro Blandón, se destacaron en muchos niveles profesionales y poniendo en orgullo nuestro municipio, es la disciplina de levantamiento de peces. Con cámara de Concepción Pineda, Topside.